Ante la grave ola de violencia que azota México, el Instituto Nacional Electoral y algunos gobernadores minimizaron la situación al declarar que hay signos de alarma y alerta por tiempos electorales. A pesar de que al menos 30 aspirantes a cargos de elección popular han sido asesinados, más de 6.565 secciones electorales han sido identificadas como focos rojos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que las instituciones mexicanas defienden la democracia y se tomarán las medidas pertinentes para que los candidatos no sean presionados por los grupos criminales. Ante estas declaraciones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo estar preocupado por la violencia política y de los altos índices de impunidad. México vivirá en 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, ya que se someterán a elección 3.406 cargos. Pese a la importancia de la fecha, las autoridades han fallado en disminuir los niveles de inseguridad. Es decir, por tercera ocasión consecutiva, los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la sociedad de los funcionarios de casillas y de los propios votantes. Cabe señalar que nueve de las entidades donde también se elegirá gobernador, cuatro de ellas han sido declaradas como zonas de alerta desde hace 11 años.